Y deseo a tu madre, pero sobre todo a tu madre, suena Vemos todo por perdido, no llegó la sangre al río Imaginó un final, distinto a los demás De eso que siempre fuimos honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire de ti, se nos queda una razón Y así como a mí, aunque quede este dolor Si no te vas, tengo un sitio en este corazón acerto Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tal vez de lo vivo y mi invierno En el mundo Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos cara a cara Tú y yo, tú y yo Pararemos de soledad con la llama de este santo Si no te vas, tengo un sitio en este corazón acerto Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tal vez de lo vivo y mi invierno Si no te vas, si no te vas, si no te vas Si no te vas, tengo tal vez de lo vivo y mi invierno ¿Qué te vas, tengo tal vez de lo vivo y mi invierno? Si no te vas, tengo tal vez de lo vivo y mi invierno Si tú supieras que por ti me muero Y yo te quiero Mi bonito Si tú supieras lo que yo he esperado Y yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dejé lo que te veo sola Porque estás sola Tan pasada, déjame ser el que te enamora Y me dejé lo que te quiero sola ¿Por qué tan sola? Si aquí a mi lado vas a tener que más te doy Dime por qué tan sola, sola, ya que tan sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Mira a los demás, soy tuyo Más de mí lo que tú quieras Con los indígenas regalas Has sido tan larga la esperada Y por fin estás soltera Tengo una mirada y me da miedo Si no puedo Si no puedo Digo a mí, digo yo que mi madre no va Y me siento te lo Tengo una mirada y me da miedo Si no puedo Digo a mí, digo yo que mi madre no va Y me siento te lo Cuando tú me miras yo te miro Y te quieres como yo Nadie te ve como te puedo ver Porque si me desnace yo te llevaré ayer Y canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Cuando tú me miras yo te miro y me muero Y te quieres como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me desnace yo te llevaré ayer Y canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Arriba ese aplauso Arriba ese aplauso